¡Larcaron! La sexta carrera premio Buggie 2014. Salen juntos, trata de hacer la delantera por fuera del número 5 Pampas Storm. La cabeza de ventaja lo sigue por dentro, el 2 Pocetex. A un cuerpo y medio viene corriendo el número 8, el Guapo. Al pescueso por dentro acciona el 4, British Black. Adentro lo viene haciendo el 3, loco de la capa. Mejorando por fuera el 6, King Castle. A dos cuerpos y medio viene corriendo el 7, Griezmann. 24, 95 los primeros 400 metros. Por dentro el 2, Pocetex abierto el 5. Pampas Storm a dos cuerpos viene accionando el 8. El Guapo ingresaron en la recta final. 300 para el disco. Por fuera el 5, Pampas Storm. Por dentro el 2, Pocetex. Tercero abierto viene corriendo el 8, el Guapo. A un cuerpo y medio corre el 6, King Castle en los últimos 150 metros. Vuelve por dentro el 2, Pocetex. Dos cuerpos y cuarto de ventaja lo sigue Pampas Storm en los últimos 50 metros. El 2, Pocetex gana la sexta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias.